Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más. Aquí estamos en un podcast a través de Jamison TV y esto se llama Elucubrando. Aquí estamos con el Tim Briceño, Rafa Mendoza y Yamil Verda. ¡Bienvenidos! ¡Una bulla! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué sabor y un cuadro! Volvimos, vale. Yo pensé que íbamos a volver a grabar en diciembre, vale. Joder, ¿por qué dice eso? La última vez que grabamos, grabamos antes de carnaval. No, la última vez fue en pandemia. No, 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 pero esto debió arrancar pandemia. Nosotros debimos hacer esto. ¿Te acuerdas que en pandemia hicimos el trío? El trío, claro. ¿Quién era la invitada? ¡No, no, no! ¡Ojo, ojo! No trío sexual. Estaba Hansel Gómez, el señor Jamison Ochoa y Tim Briceño como él mismo. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿alguna vez nos viste, no? Sí, claro. Soy fanático tuyo. De hecho, tengo hasta un poste. Un poste. Sí, claro. ¿Tu mujer qué tiene de mí? No, no sé, habría que preguntarle. El fanático soy tú, soy yo de ti. Yo tengo otros datos, pero eso lo sabremos más adelante. Oye, oye, ustedes no les ha llegado al WhatsApp el gritico ese. ¡Ah! ¡Ah! Que están en una parte donde nos van a ver y sales otra vaina. Que empieza con una noticia seria y después se va el grito. Ya se convirtió en eso. Y a uno ya como, ese grito está en 2019, que ya uno lo sacó de la cabeza, pero antes uno ha usado el audio de cualquier cosa y tenías que conectar los audífonos porque se te salía. ¡Ah! De hecho, ya hay un día que cuando se te activa, ya todo el mundo termina y se ríe. Sí, se ríe. Oye, hasta mezclas musicales han hecho el ¡ah! Y sale una canción. Ya es famoso, ya pasa como un sonido social. Sí, ya. ¿Y qué le pasó al gordito? Sí. Joder, no sé. ¿Quieres la verdad o la versión para los medios? Hay dos versiones. Dale, pues. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la versión? Bueno, ahí me dieron una versión de que está haciéndose una vaina bacana estéticamente. ¡Ay, güey madre! Se está poniendo más teta. No, no sé. O entró la onda esa de que ahora se quiten las tetas. ¡Chao! Tal vez. El de tetas. Y que va a llegar renovado, va a llegar 2024 y toda esa vaina. Es la versión que yo tengo. A mí me dijeron que él se mamó del bullying de aquí, que siempre lo cogíamos de referencia. El gordo, la bolsa de basura, la vaina. Y la mujer que tiene ahora le dijo, te vas de esa vaina, te quedas atrás o alguna vaina. Si vas a hablar, hablar. O sea, la única que lo quiere es él, ella, la mujer. Y eso. Y la mamá. Y la mamá. Porque él dijo que la mamá había aprovechado que tiene novia para ver si se deshace. Claro, claro. Pero lo que ella no sabe es un secreto que tengo yo aquí. Porque tú sabes que el que maneja la información maneja el poder. Mami, 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 busqué mujer. Y dice la mamá, guau, por fin se va de la casa. No, ahora venimos todos. Analiza tú. Viste, no está y le estamos haciendo bullying. ¿Qué estoy, señor Briseño? Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Quién me habla? Señor, eres tú. Se murió, ¿qué? O es un WhatsApp. O se convirtió en un audio. Un audio, es un audio de WhatsApp. Un audio de WhatsApp. ¿Qué tiene que decir Paul? Paul, ¿dónde estás, Paul? Yo estoy acá desde Dubái. Esa es una finca que queda saliendo por andarse en los ladrillos. ¿Cómo que se llama andarse en los ladrillos? Por la propiedad. Hay una finca que se llama Dubái. No, no, yo hablo del pueblo. No hablo de Guamina, jodad. Estoy pensando mal. Usted no me haga hablar. Es el pueblo, es el pueblo. Porque yo soy un ángel de Dios, sino que estoy negro. Señor, tú, tú, por favor, poner el celular en silencio. Porque casualmente, hablando de horas que tú mandaste, me ha llegado una foto. Ajá. Señor, lo cogieron con un comparendo. Le pusieron la capucha roja esa. Ah, mal parqueado. Pero bueno, eso se habla en otro podcast. ¿En serio te pasó? No, no, me ha pasado eso. Si no, que tú sabes que este man, las calumnias de él se las quiere echar a otro. Ok, o los problemas de él se los quiere involucrar. Ahora, como yo tengo mujer, bueno. Qué cosa, ¿no? Los grupos de WhatsApp. Pero, ojo, me llegó al grupo de WhatsApp, así igual como me llegó la foto de la Ana del Castillo en Cuera. Igual. El montaje, el montaje, el montaje de la Ana del Castillo en Cuera. No, yo hablo bien. Las fotos de la Ana del Castillo. A mí me llegaron fotos de la Ana del Castillo en Cuera. Después me enteré que era un montaje, pero a mí de salida me llegaron. Ah, pero a mí no me llegó la información de que era montaje. Yo hasta ahora estoy con la idea de que era. ¿De que era ella? Sí, claro. No me llegó la información. La editaron, la editaron. No, no, y se nota. Yo examiné bien el material. Sí, porque es que la dos fotos. Ahora es curador de montajes en Instagram. Y yo tenía que curar esas fotos. Porque es que no se le ve igual en las dos fotos. Yo analicé la película. ¿No se le ve igual qué? La cosita. La cosita. No le pusieron la misma cosita. Si la tiene así es bonita. Y a casi no conoce la cosita original. No, pero de todos modos ella después salió hablando. El catador. No, no, no. No, no. No hubiera catado eso. Pero lo que quiero decir es que después la vieja salió hablando en un video diciendo que no, joder. Estaba ofendido. Pero si era una cosita maluca. Que la de ella es muy bonita para esa culita. Vaya mamarra. Para el montaje ese que le pusieron. Pero igual. No joder. Pero esa chuchita estaba bonita ahí. Sí, estaba bonita. Pero si ella dice que la tiene más bonita hay que créele. Sí, claro. Yo le creo. Pero tú por qué calculaste que esa no era la de ellas. Porque es que yo vi las dos fotos. Y en una. O sea, es como un poquito para abajo. O sea, él vio diferencia de una en otra. Entonces digo, es montaje porque no son. No son las mismas. No son las mismas. Pero vean el trabajo que se puso tu macho. Compadre, si usted supiera lo que yo he visto. A mí realmente me la mandaron. Ajá, ya, sí. Tú no jodas o no jodas. ¿Cómo hiciste? O ambas dos. Él iba echando para arriba, pero no el celular. No la mandaron. Yo soy consumidor de material de. No consumas. En el celular. No, pues recuerda que nos pueden manear. No por. Ok, listo. No, no, no. Culeo. No consume culeo. No consumo material de no por. No lo consumo. No nada. Porque no jodas como que. Pero ¿por qué? No me gusta. No me gusta. Es más, perdón que te interrumpa. Prefiero. Ya me ha empezado. Si tú me mandas. Si tú me mandas una noticia amarilla. De pronto sí la consumo. Ok. Tal, tal, tal. Pero el material no. O sea, tú eres más Facebook. A mí eso es lo que me raya de los grupos de WhatsApp. Levantate a las seis de la mañana, digamos. Reísa tu celular y levantate con tres muertos. Entonces, grupos así yo me saco. De una. Ah, no. Sí, sí. Es así. O sea, esa vaina no va. Che, mándame un culito mejor y tú te levantas bacano ya. Sí. Pero si es verdad, es verdad. Te vas a levantar. Chávez muerto. Bueno, yo me levanto a esa hora y los tres minutos, 45 segundos que tira mi papá. En el grupo de la familia. Que tira, que tira una. La familia. Ay, Dios te bendiga. A todos los quiero mucho. Ah, si todos los días tira bien. Todos los días, pero tira igualito. Ya a veces le digo, cambia las palabras. Las primeras, tira la atrás, tira la atrás, tira la atrás. Dile que yo le tengo un amigo que se llama Mano Chiquita que tiene un cargamento de piolines. Y de timoteos y de vainas. No joda, compadre. Que también los manda. Pero esos vainas de viejo, ¿no? No, mañana no es Mano Chiquita, es la tía Wilfrida. Sí, 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 sí. Lo manda en la mañana y después ella manda a viajar arepiando y la vaina. Pero él arranca como los locales del centro, como siempre digo. Arranca con plenitud estéreo a la valsa y después termina con el perrego. Tengo la tía que también te tira el buenos días. Y tengo un combito ahí que tira la fecha. Oja, pero yo no voy a ponerle esa vaina. ¿Cómo así la fecha? Hay un cuadrito ahí que te da la fecha y como un versículo. Ah, ya. Como el man está vivo. Como un versículo diario. Espa, espa, espa. Un versículo diario. Eso se llama devocional. Devocional, es correcto. Ey, pero ¿cómo se llama Mano Chiquita ahí? Wilfrido Atencio. Saludos a él. Ok, listo. Está vivo, todavía está vivo. Doctor Wilfrido Atencio. Te lo vi hace poquito. Sí, sí, sí. Ginecólogo. Yo creo que aguanta este mundial. Yo creo que él ve este mundial. Uy, pacho. Oye, ven acá. No sé qué habla. Ven acá, ven acá. O sea, pero eso me gusta que hace tu padre. O sea, me parece una vaina bacana como papá ser el líder y mandar un mensaje todos los días. A la familia. A la familia, me parece del carajo. O sea, que usted tiene un grupo de familia. De familia, claro. Bachano, me parece que es algo que podríamos practicar como padre. Y cuando no lo tira, pide disculpas ya. O sea, discúlpeme que no lo pude tirar hoy, pero es que es algo. Son los cinco primeros días de los pensionados, entonces yo salía a cobrar, entonces no pude. Alguna vaina, pero él está ahí todos los días. Pero el acto sin duda es bonito. Saludos a la mala. Sí, sí, sí. ¿Y en ese grupito de familia está tu familia? No, está la familia por parte paterna. Paterna, exacto. Por parte de la familia paterna. O sea, es que hay otro grupo aparte que es la familia paterna. Y está acá la familia materna, claro, claro, claro. Qué candela. Sí, claro. Igual de ella, candela. Familia paterna y familia materna igual. Ah, sí. Yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Yo creo que no tengo ni un grupo de familia. Ah, sí tengo. Sí, sí. Tú me vas a hacer parte de uno. Sí, sí, sí. Por lo menos. Yo no tengo uno así, pero yo tengo un grupo de mi mamá, mi papá, mis tres hermanas, mis dos hermanas, los esposos de ella, mi esposo y yo. Pero paterno y materno no. Yo tengo un grupo, el núcleo familiar mío, mi señora, mi persona y mis tres hijos. Bueno, mis dos hijos porque la niña no tiene. Y ahí también nos tiramos vainitas y fortículas, vainas, tal, tal, tal. Claro. Pero el grupo candela, candela. El materno. No, 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 no. Con la familia no porque es que con la familia ya ese grupo candela ya se viene acabando. Porque ya vienen. Ya están viejos, ya están viejos. No, no, no es que estén viejos, sino que llega un momento en que, mierda, se ponen delicados. Entonces ya hay condiciones. No, no. Entonces vamos a tirar esta vaina nada más para información. Claro, claro. De algún evento. De general de la familia. Sí, algún evento o la típica oración, ya. Pero no vamos a meter aquí problemas porque han habido, por lo menos, yo tengo un hermano que no lo quieren en ningún grupo. Saludo a mi hermano Nelson. También que está en cincidad. Saludo a mi hermano el Didi. En ningún grupo lo quieren, papi. Pero ¿por qué? Que tira él. Pues 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 cueca, marica. Sí, sí, sí. Y eso en cincidad va a ir disparando. Se lo da mi hermano Nelson. También tengo un primo que le dicen residente de la FARC. Tiene como 35 grupos. En todos los grupos lo meten. No sé por qué. Y ahí está él en todos los grupos. Pága, pága, pága. Oye, los grupos son zorras, marica. ¿Cuántos grupos tienes? Papi, yo tengo aproximadamente como 10 grupitos. ¿Metiendo los laborales? Sí, metiendo los laborales. ¿Tienes ese grupo? No me quiero adelantar, pero para allá vamos. ¿Ese grupo de egresados del colegio y tira en 2000? Hay dos grupos de esos. Hay dos grupos, el serio y el paramilitar. Sí, porque hay uno en el que no aguanta. Entonces, échese, güey, puto, palla y vamos acá a los pecuequitas y tal. Pero claro, está el grupo de egresados que nunca paga. Allá vamos ahorita, pero sigamos en el familiar. Yo les voy a hacer una cosa. Uno con equis cantidad de grupo, o sea, no puede sobrevivir. O sea, ¿qué tiempo tiene uno para esa vaina? Mira, tengo dos laborales, el familiar y el de estos manes que me salgo y ellos me meten. Porque hay una vaina, me mandan unos videos de unas enanas arepiando. O unos enanas arepiando. Sí, pero ya tengo una... ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Eso me parece bacán. Sí, sí, sí. Y dos viejos clavándose, ¿también te parece bacán? Toma el dos señores, dos abuelos, compadre. ¿Cómo me van a mandar esa vaina? Siete de la mañana yo viendo a unos viejos clavándose. Eso sí, güero, consumido. Y lo peor es que dice que... Ey, yo lo vi y no podría quedarme con eso. Yo tenía que compartirlo. Yo creo que inteligentemente... Cierra eso, deja su tiempo. Estoy contando mi grupo. Oye, tú con diez grupitos de WhatsApp te puedes lanzar un edil. Claro, cortándote bien con los diez grupitos de WhatsApp. Tienes mala idea esa mierda. Tienes razón. Claro, claro, cortándote bien con los diez grupitos. No lo vas a saludar ahora como hacen muchos amigos míos. Saludos a ellos que ahora que están saludando. Hola. No, hombre, dale la campaña. La campaña, dale. No solo. Bótaselo dos. Hola, perdido. Tú tienes que responderle. Ya tengo concejal. Ok, ok. Ya tengo edil. Y después del 30 de octubre, hola, perdido. Papi, el postrecito, la rifita, porque llega diciembre. Ya. Pero no, marica. Tú, en una vaina política, con diez grupitos bien manejados, tienes tu botico. ¿Cuántos grupitos tienes tu team? Dos laborales, el familiar. Me tocó salir... El grupo donde está Yamil, donde está Paul, donde está la gente del barrio. Y me salí del grupo del colegio del cual tienen una imagen mía. O sea, yo soy la imagen del grupo del colegio. Pero ¿y por qué? Tú eres el hijo de madre, ¿qué? Me pusieron ahí con un pelo cortico ahí más raro. Yo tengo quince. Acabo de contar. No, no, no. Podría. Ya no tengo más grupos. Yo nada más tengo... No paso de cinco grupos. Pero no le da privilegio. Además, hay unos que están en las primeras conversaciones. Además, soy reasocial para los grupos. Ah, bueno. Y ojo. Y ahí voy a otro grupo, que es un grupo también que uno se vuelve loco. El grupo de papitos del colegio. Ah, yo ahí también estoy. Merda, sí. Ahí se vete de todo también. Sí, sí, sí. No, pero ahora los directores de grupos están actuando inteligente, que nada más son ellos los que pueden hablar. Al resto los... No, pero yo tengo... Pero debe haber un... Sí, debe haber otro aparte, pero es muy candela. No, pero en ese estoy, porque en ese también se hacen las tareas y el otro queda como para cosas más de la escuela, los directores. Pero acá los mamás hicieron un grupo paramilitar ahí de otra cosa. Bueno, ajá, ahora que hablaron de esa... Imagínate que yo tengo un grupo de papás que lo abrieron hace poco porque había un grupo de mamás y no había de papás. Pero los manes hablan como que, hey, ahora que venga la temporada de béisbol, vamos a llevar a los pelados de béisbol. El sábado vamos a ver... O sea, arman programitas. El sábado van a ver ese Pau Patrol. No hablan nada del colegio. O sea, eso me parece... Buena Pau Patrol, ¿ah? Sí, buena. O sea, buscan cosas sociales con los niños. Exactamente, para que los peladitos también se vean afuera y no solamente en el salón. Y ellos tienen un grupo de mamás que ya se han hecho planes, se los han llevado para tal vaina, pero full curioso porque imagínate que hay una vieja que se queja de todo. No, de que vamos a recoger 50 barritas para la cuota del cumpleaños de la profesora. Ajá, sí, sí. Mucha plata. Mucha plata. Esa la hay en el club. Yo puedo comprarle algo por aparte que no me gaste 50 mil pesos y todo el mundo dice, che, pero si es la vieja que cuida a tu hijo, hey. Todo el año. Todo el año. Dale un premio. Todo el año. Bueno, hay el Christmas show ese, ¿no? Que hay que comprar el traje. Siento mucho dinero. Yo voy a escribir a la red. Vamos a estampar unas camisetas. Yo tengo quien me las estante. Yo tengo un amigo muy cercano en esta mesa que compartimos como cinco ese grupo y cuando está hablando todo el mundo dice, perra. Escribió. Escribió. No. Lo hackearon. No, está cagando. Está cagando. Está cagando. Está cagando. Sí, claro, sí, es verdad. Es verdad. Ojo de abajo, se pone activo. Está cagando, marín. Y no sale. No, él normalmente no escribe. No, él lo escribe, marín. ¿Tú crees que no está en el grupo? No, no. Hay uno laboral que sí escribió. Tú lo has cambiado, pero él en el grupo que estábamos, por ejemplo, en el grupo de la empresa que se acabó porque se acabó. O al menos un viernes. Ey, que vamos a amar. Pero lo único que se salió de ese grupo creo que fuiste tú. ¿Cuál? Donde estábamos Jamison, Laura, Hansel. No, no, yo hablo de otro grupo donde estamos yo. Porque ese grupo todavía existe, sino que nadie habla. ¿Cuál? ¿De los sapos? ¿Cartel de los sapos? Sí, el cartel de los sapos. Wow. Así se llama. Voy a buscarlo. Búscalo. Nosotros también teníamos uno acá que estaba Laura, estabas tú. Creo que también estabas tú y te saliste. Yo me salgo de los grupos. Algún día será domingo. Es que hay una vaina. Pero explícame una cosa. ¿Por qué tú te saliste del grupo donde estaban las enanas haciendo plegad? Pero no solo por las enanas porque me fui de aguante. Es que él se ha ido varias veces. Yo me he ido varias veces. Él ha echado gente de ese grupo. Así como en la empresa, me he ido varias veces. Pero. Se hace extrañar. Ya se lo tatuó ya. Se sale con ese fin ya. Pero, ey, yo estaba así, 7 de la mañana, así, 8, para no ser exagerado. Y veo a dos viejos clavándose. Y yo, esto no es posible, marido. Dos viejos como de 80 años. Dos viejos como de 80 años, marido, marido y tal. El viejo se sacó la llave. Y yo, no, pero a mí esto no está permitido. Esto se sale. Esto es una falta de respeto con los integrantes del grupo. Va y, pues, me salí. Ay, pero es que a mí me mandaron ese video. Yo vi esa mierda y yo, no me puedo quedar con esto. Claro, porque es que a ti te mandan el video presencial en ti. O sea, tú, si quieres lo abres, si quieres no lo abres. No, 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 por lo menos, él te manda una silueta donde ya tú, ñata, es porno. Pero él tiene que tener otro grupo de enfermos como los que le manda, al que pertenece, donde también copian esas bailas. Tú no vas a enviar eso al grupo del arquidiócesis, no lo vas a enviar. Sino que no me salió el grupo porque me va a pensar que soy culebollón. Pero me metieron en un grupo ahí y ya. Yo le voy a decir la verdad, yo a veces quisiera salirme de todos los grupos. Sí, de verdad. Claro, marica, claro. Y a la final lo que terminas es muteándolo y que ocho horas muteándolo. Y que te llenan el celular, la memoria. Si te lo recuerdas, es la opción de que te lo llenan. Tienes que borrar, tienes que borrar. No, pero por lo menos hay opción. Que no se te descarguen las cosas. Que no se te descarguen las cosas. Pero igual se te carga la aplicación de WhatsApp, se te recarga las cosas. Sí, que se te carga la aplicación de WhatsApp, sí, pero... Yo me salí del grupo del colegio y me salí. Oye, lo que... Estaban hablando ya de collas y de vainas y nunca llegaron a ningún lado. Bueno, para ti, ese es más importante para ti. O sea, ¿qué requisito debe tener una persona para tener el privilegio de tenerte a ti en el grupo de WhatsApp? Buena pregunta. ¿O qué contenido hay que hacerte para que te sientas bien? No, Jola, a mí me gusta mucho que la gente... A veces yo lo estaba en los grupos, lo que están haciendo en ese instante. Que sea muy, muy... Estar pendiente uno del otro, de lo que están comiendo, lo que no están comiendo. De qué series están viendo, de que si se tropezaron un link, lo compartan. De que, hey, viene acá, ¿por qué hoy no se puede por el piquiplaca? No sé qué. O sea, cosas actuales y que nos sirvan a todos en el grupo. Tengan estos carros, yo andé a pie, las peladas que... Pues la mayoría de las que están en el grupo son los... Las viejas que están en el grupo hacen parte de, por ejemplo, la novia de Paul. En aquel momento, mi novia estaba... Saludos a Olga, que ahí se salió del grupo. Saludos a ella. Ella es un potencial de dinero. ¿Quién, Olga? Sí. Me parece que tú quieres encuadar a Olga. O sea, tú quieres que los grupitos sean como funcionales, que sirvan para algo. Claro, Marí. Sí, sí, que retroalimenta. Pero es que nuestro grupo es funcional, sino que... Claro, es funcional. Deja de funcionar cuando más. Uno vio 80 años clavándose y no tiene sentido. No, no, no. Lo que pasa es que... A mí esos grupos no me... Que me manden una vieja en fuera no me da nada. Te voy a decir qué es lo que pasa con nuestro grupo desde mi perspectiva. Que en el grupo... ¿Qué tiene potencial? Tiene potencial. Partiendo de Olga. En el grupo hay tres personas que les da la regla. Le da la regla a Olga. Le da la regla al Tim. Y a veces le da la regla a Frini. Los únicos que estamos siempre conscientes y coherentes somos Polillo. Yo todos los días mando mi desayuno. ¿Qué es lo más normal? Eche, manda el tuyo para ver qué carajo desayunas. ¿Y qué es un desayuno? Mi desayuno, lo que yo desayuno en la mañana. Ah, tú manda el desayuno para que lo vean. Y también mandamos noticias. Desayuno que no hace él, por cierto, pero bueno. Los rey no son en centro. Hay grupo de grupos. Hay grupo de grupos. Pero el Tim cuando tiene la regla, no joda, no habla. Dura cinco días sin hablar cuando haba la mierda. Ya se le fue la regla. Y todo el mundo lo sabe. Entonces no depende del grupo, depende de tu... De tu estado. Es muy machista tu comentario. No, nene. Hay gente que te va, que está yendo por primera vez. Tú fuiste el que te... Vaya, ¿cómo has montado? Esa banderita es rica. Tengo la regla. Venga acá, y para ti, para ti, ¿qué es lo...? Para que pertenece a un grupo, que tú digas, este grupo lo tengo hasta en mi favorito. Sí, que no te den ganas de salirte. De hecho, yo no tengo grupo favorito. O sea, no lo tengo en el favorito. Ajá. No lo tienes pineo. Correcto. Mi pin que tengo es con mi mujer y con un grupo que tengo yo mismo. O sea, donde me envío información. Ok. O a culiar en egocéntrica. No, no. Es como un blog de notas para ti mismo. Ah, ok. Para que no se le olvide... Bueno, ¿cuál es tu grupo favorito de los 35 grupos que tienes ahí? No tengo 35 grupos. Yo podré tener unos 3, 4 grupos. ¿Cuál es el grupo que más revisa por lo menos? No, nada más 3, 4 grupos compartes conmigo. Por eso, eso yo no soy de... Nada más eso. Y los que están, están inactivos. O sea, los que no escriben... ¿Y no tienes algún grupo con tu familia? Puntualmente se crean con... Con un fin. Un evento. Un evento en especial. Eventual, eventual. Cumple el tío, una vaina así. Eventual, eventual. Pero así que no... Bueno, pero ¿qué requisitos hay que tener para que sea apto tenerte en algún grupo? No, no. Yo creo que debe ser un grupo más informativo. O sea, para mí un grupo debe ser eso. Entonces ahora todos quieren información. Todos somos... No, no, no. Es decir, cosas que te ayuden en algo, ¿me entiendes? A mí tampoco me agrada mucho la... O sea, me mandan... Yo igual así... Sí, sí, sí. Pero no es que yo me quede que... Esto es lo que yo quería ver. Uy, gracias, papi. Manda más, manda más, manda más. Sí, claro, claro. O sea, eso creo que es lo que menos veo. No, y mira, ahora que hablas de eso... Me gusta más, para cerrar, es algo que enseño. O sea, algo que te envíen como que, guau, me enseñaste que la sal sirve para algo. O guau, o sea, es lo que más me gusta. Y aquí ya... No, yo opino lo mismo. Yo tampoco me quedo pegado en el p***. De hecho, a mí no me gusta tampoco el p***. O sea, a mí sí, bastante. O sea, yo puedo hacer no nada. Y es no por... Ajá, no me gusta, no me gusta el no por. Pero también me gusta esa vaina. El editor y que, joder, me toqué camilla, culé poco. No, me gusta... Por ejemplo, yo soy fan de las guacas. De las guacas en todo. De ropa, de comida, de hoteles. Para que no que te tiren esos daticos. Claro, claro. Fí a tal lado, la pasé bacano y te recomiendo este sitio. No joder, ya tú sabes que vas a tal lado. Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando tú tienes 5 o 7 personas, te dan esa información, te dan ese dato, pero llega el momento en que llega uno, que en todo grupo de WhatsApp hay uno que es pecuequita, y dice, voy a romper el hielo. Hemos hablado como que todo el día, tranquilo, bacano, págata. Y te manda el sablazo. Entonces está el delicado del grupo que me salgo. Hola, Olga, otra vez. Mira, yo en los grupos que tengo... Ah, yo comparto con el team y con Yamil. Bueno, con todos, creo que todos compartimos grupos aquí en alguna época. O sea, y team, el grupo que tengo con team y con Yamil y que hacen parte de otras personas. Por cierto, ¿cómo se llama hoy? Docinos de interrogación. Docinos de interrogación. O sea, cambia tanto de nombre. Y lo cambias tú, que es lo peor. Lo cambio yo porque... Te ponen odioso, ya meto los días el nombre. Sí, sí, sí. Hay que cambiarlo para que eso varíe porque esto está plano ahí. A veces ni habla. Se llamó Los Tetones. Los Tetones. Se llamó... Protagonistas por Puerto Renera y Yamil Berna. Los Tetones. Se ha llamado de todo. Y ese grupo, alguna vez, mi querido team, cuando era el administrador del grupo, ingresó una persona y yo dije, muy mala idea. ¿Tú sabes cuando las personas son delicadas? Sí, claro. Ya tú lo sabes y le hablas al interno. Y lo bueno es que cuando pasa eso, tú le vienes y le hablas al interno. Porque lo metiste. Nadie me reclamó, pero todo el mundo se hizo el marica. Eso, eso. Entonces yo dije, papi, no van a aguantar en ese grupo tres o cuatro días, no aguantan. Y apuesto la persona y que... Ay, a mí me dijeron que en este grupo eran subversivos. A mí me pasa algo particular, me estoy riendo. Y prendió el botón así, el infrarrojo. Y más atrás prendió el ping, papi. Diez minutos, se salió. Pa' afuera. Pa' afuera. Oye, a mí me pasaba algo particular, y tú lo sabes, que a mí normalmente me daban la tarea de que, saca a bulanito. O sea, batállalo, batállalo. No, 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 sácalo. Elimínalo. No, no, o sea, sin medir distancia. Sin medir distancia. Por interno. Marica, me gané como cuatro o cinco enemistades por esa vaina, Marica. Cogí y me escribían por otro lado. Papi, sácalo, 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 que está pesado. Y yo vení, pécata, eliminado. O sea, que tú eras el que sacaba a Mario de los grupos. No, Mario yo creo que es el menos afectado de lo que te estoy hablando y los cuento. Y él es testigo. Es chido, me ganaba cuatro o cinco enemistades hasta que no veas. Ven, che, me vas a coger la mala mía. Che, me vas a coger la mala mía. Claro, a ver que Pedrito me decía, sácalo. Yo lo sacaba haciéndole caso a Pedrito, tirándome la yo de Juancho a la vez. Ahí la mala era para mí, Marica. Claro. Y yo, no, 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 ven acá, después ven acá, no, que lo vayas a sacar. Porque ahí te avisan, te borró, no sé qué. Claro, Marica. El administrador, el administrador, no, porque jugábamos con un solo administrador. Y yo, mierda, no, vamos a parar esta vaina. Papi, por eso en el grupo somos inteligentes y nos ponemos todos administradores. Pero de todos modos no sale quien te elimina del grupo. No, no sale. No, 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 administrador. No, no, no. Ah, bueno, acá, ¿no? Sí, sí, pero yo me gané muchas culebritas por esa vaina. Porque, no, elimínalo. Pero, ¿qué pasó? No, pasó esto, no es personato. Es que te he eliminado. Ay, a mamar. El problema era para mí. El problema era para mí, Marica. Ey, yo creo que, para seguir hablando de los grupitos de WhatsApp, yo creo que... Ah, estamos hablando de los grupos de WhatsApp. Sí, grupitos de WhatsApp. Bueno, hablamos de los grupos de WhatsApp. Parece 20, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que al final, en el grupo de WhatsApp, cada quien expone su personalidad. O sea, no es que en el grupo de WhatsApp esté el amargado, esté el bobo, el aburrido. Es que están personas... ¿Cómo son? ¿Cómo son? De la cotidianidad. Claro, está el viejo. Claro, está el viejo. ¿Está el serio? Está el serio. Está el que está trabajando. Está el que está trabajando. ¿Dónde está lo que tú estás diciendo? Claro, o sea, hay como esos roles, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Está el que nada más le da like a las playitas en Instagram. El que le gusta darle un corazoncito. Pon el corazoncito. Está el hijo de puta que estamos... Ey, ¿quién está de acuerdo con esto? Te lee y no contesta. ¿Quién está de acuerdo con esto? Te lee y no contesta. Ey, loco, estás leyendo y hay que mandar a la captura. Ey, loco, estás leyendo y contesta. Hay que sacarlo del grupo. Ey, che. Que se pasan de piña, marica. Pero y por ejemplo... No le reclame a alguien. Pero y por ejemplo... ¿Cuál es tu personalidad en un grupo? Yo no... Yo veo y yo no leo. Yo no escribo. O sea, yo casi veo y leo y tan, tan. Pero yo no respondo. Yo considero que la gente puede tomar decisiones por mí. Pero ¿y qué pasa por tu mente para no responder? O sea, dices, che, para que vas a responder o no me interesa responder. Porque siento que es perder tiempo, marica. Falto de perder tiempo, marica. O sea... Ajá. Es decir... Es respetable. Sí, o sea, es como que... No jodas. Hay otra cosa por hacer para estar huevoneando aquí. No, después hacemos lo que vamos a hacer. Ey, ¿y por qué no lo hicimos? ¿Y por qué no lo dijiste en el grupo? No, no, se me olvidó. Yo lo iba a hacer, pero cuando iba a mandar el mensaje... Yo creo que, por eso te estoy diciendo, la gente puede tomar decisión por uno. Como pasa en la reunión de los edificios. Claro. ¿Y yo por qué carajo...? ¿Yo por qué carajo...? ¿Estás pidiendo un whisky de Dubái? ¿Qué te quiero decir? Que en la reunión de los edificios, yo no sé. ¿Cómo se llama la reunión de los edificios? Ey, bájale tú, sí, marica. Está fumando más o menos, pero lo que es, no está fumando. Ajá. En la reunión de los edificios, que bueno, que rubión, que no hay que... Ese es más cabrón. Esa vaina es cabrona. Esas reuniones son bravas. Pero yo considero que, si yo no estoy, creo que el bien común es hacer las cosas bien. Sí. O sea, mi decisión no va a afectar en nada. Es decir, creo que si son 50 personas, y yo falto, yo no creo que esas 49 huevones se van a dejar de dar. Es verdad. Hay un quórum ahí de las personas y tú dejaste la decisión de una lógica de algo a ellos. A un bien común, ¿cierto? A un bien común. Es decir, todos tienen que guiar a lo mejor sea para todos. Entonces, yo creo que no debo estar ahí. Pienso yo que pasa lo mismo en los grupos. Como la gente que no vota. Leo, claro, Leo, no es que tan, 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 pero creo que de 10, si están tomando una decisión, yo voy, vale, vamos para allá. Creo que es lo mejor que decidieron. Entonces, como que, ¿me entiendes? Es eso más nada. Te doy un 50 a 50. No, no un grupo de administración. Te hablo del momento de esas reuniones de administración. Te doy un 50 a 50 porque partiendo de tu conocimiento, en una reunión, una opinión tuya puede cambiar cualquier decisión que tomas. La mera opinión, no tu voto, pero sí tu opinión. ¿Poder en los medios también puede hacer una gestión más rápida de algo que esté pasando? No, olvidémonos que es el de los medios. Olvidémonos que es un personal común, es un conjunto. Tú como propietario puedes dar una idea que automáticamente puedes vía... Sí, sí, tienes razón, claro. O sea, no es el voto. Y además en esos grupos, de pronto también hay una vaina de seco de, pa' joder, ¿qué se cree? Porque es de Jockey, es de la Olímpica. No hay que hacer el caso al cariverga de eso. Sí, de pronto también se cuida de eso. Claro, claro, claro. Cuida de esa vaina. Pero es necesario porque de todas maneras es tu territorio, es tu propiedad. Y por decir algo, si tú no quieres que la puerta te tenga que pintar de amarillo, entonces cuando en la vez se le están pintando amarillo, a usted no estaba. Usted no quiso hablar. Usted no quiso hablar. Usted tiene que llamar la puerta amarilla. Ya, entonces, no, por ahí no es la vuelta, tienes que... ¿Y cuál es tu personalidad en los grupos? Marica, yo realmente, mi personalidad es sacar a la piedra al que yo sé que bota la piedra. Ese bueno. Ya, esa es mi personalidad. Sea tía, sea abuela, sea mamá, sea hermano, sea compañero, sea jefe. Ah, te gusta hacer que boten el chupo. Claro, a mí me gusta hacerlo boten el chupo porque al final yo pienso que el WhatsApp es una herramienta donde hay información, hay trabajo, pero lo que te dije ahorita, como que llega el momento que nos joda, estamos saturados de trabajo, de información, vamos a meterle... La sabrosura. La sabrosura, el pasegol, págata, sin necesidad de meterle el chupo. Por lo menos en el grupo de la familia de acá, de mi esposa, yo le meto el... ¿Qué estábamos hablando con el que empezamos? El gemido. El gemido. Marica, ya no me abren, ya no me abren, ya. Ya. No me abren, yo ya veis, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto porque sabe que le vas a meter chido. Sí, sí, papi, ya nadie lo ha abren. Entonces cuando quiero mandar... Cuando quiero mandar una vaina seria, me toca el personal, papi, esto, 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 esto. Pastorcito mentiroso. Epa, igualito, el pastorcito mentiroso. Pero fíjate que me gusta lo que tú haces, Rafa, me gusta eso porque al final tratas de hacerle la vida alegre a las personas. Sí, sí. O sea, tomarse ese momento para decir, joder, ponerle sabrosura a este grupo, eso me parece bacano en una persona. Yo soy, en cambio, yo soy muy callado, o sea, ojalá yo tuviera esa virtud de ponerme en ese plan de que hacer reír a la gente, a mamá gallo, o sea, no me nace esa huevonada. Entonces eso me parece chévere. Sí, sí, pero yo en esa parte soy peor porque soy disociador. Yo soy, voy entrando él. Puta, y a mí él te dijo que tú eras no sé qué, y no sé qué, y salgase del grupo. Así, y ha pasado, ha pasado o no ha pasado. Sí, ¿me entiendes? Pero eso también es bacano. Sí, pero le pones candelita a la vaina, pero hay una persona que se va como del grupo herida. Sí, porque de hecho, aquí de los cuatro que vemos, en todos los grupos del Colombia, del mundo de Barranquilla, habemos cada uno de nosotros. Claro. En todos los años. No, total. De hecho, faltan como ocho o diez personalidades más. El que te manda todos los días el salmo bíblico, el versículo, la vaina, la mamá que está regañando. Mami, pero estamos en el grupo, regáñame en interno. Vainas así. Pero yo creo que yo también podría hacer eso, pero no le darían valor. Entonces no lo hago porque sé que no le van a dar valor. ¿Qué cosa? O sea, yo todos los días hago un devocional, pero no seguido, un devocional propio. Y de pronto le hago algo en la Biblia que me llamó la atención y quisiera compartirlo, pero sé que no le van a dar valor. Entonces no lo hago. Yo prefiero mandar también vainas que den risa. Todo lo que yo mando en el grupo. O uno viejo clavado. También, porque es que, cueputa, no me podía quedar con esa, es lo que te dije. Sí, sí, hay vainas que uno dice, no me voy a quedar con esta. Exacto. Va para afuera. Y es más, tú lo quieres hacer rápido para que no te vayan a dar palos otros. O sea, papi, se va primero y te tomas el trabajo de mandar los dos a una. A mí me pasa. Eso me pasó con ese video. ¿Cómo iba a quedarme yo con ese espectáculo solo? Por lo menos ahí está el de Marco. Marco, buenos días. Ese es un audio que hay por ahí. Marco, buenos días. Mira, Marco, cueputa, no seas tan chismoso, te apoyerón. Dios te bendiga y te apare y te favorezca. Ey, pero tú has visto que en YouTube ese video tiene poco de reproducción. Es ese que tú dices, sí, ese es un clásico, ese es un clásico, marica, eso no, yo lo escucho y cada vez que le escucho, marica, me mueve la risa, Marco. Ese es como el clásico del señor Edwin. Del señor Edwin, igualito, el más de Claro. Recálgame, va a ver. Buenos días, señor Edwin, ¿cómo le va? Le va a hablar Tim Briceño de la parte de no sé qué de Claro. Estamos llamándole. Oh, ¿y cómo te encuentra usted el día de hoy, señor Edwin? Hombre, compadre, le cuento que ando con una rechera. ¿Y eso por qué, señor Edwin? Pero el mar le dice que estoy el que me voy para... Que estoy una rechera que como venga voy allá y me lo... Que estoy el que me voy para... ¿Y eso por qué, señor Edwin? ¿No saben cuál es el final de ese audio? Bello, 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 marica, yo lo escucho, lo escucho, claro, esos clásicos, marica. Hay un audio también de un man que lo quieren estafar y el man, venga pa' que... La congargalla. Venga pa' mamá, mamá. Pero tú no viste el paraco defendiendo a la gente. El audio más reciente que la vieja estaba llamando... No recuerdo quién llama a quién. La vieja llama al man y ambos están presos. Ese está fresquito, eso voy a decir. Que vaina linda. Siento comunidad en la picota. Oh, qué lindura. No nos pisemos la manguera, no nos pisemos la manguera, colega. Sí, esos que estaban presos estaban... La buena colega, la buena, la buena colega. Pero ese no lo he escuchado. No joda, qué tal eso. Campeón. Ey, pero tú has pillado esa aplicación que sea a mí que es TrueColor, no. Sí, claro. No la tengo, me la han recomendado para saber si me llama Flamingo o Bancolombia, si me llama... A mí me llama un número que yo no tengo y yo primero lo meto en TrueColor para ver quién es. Claro. Y él te tira un historial, por ejemplo. Ah, pero es para acá. No, 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 espérate, ¿cómo así, cómo así? O sea, él te tira un historial del número, por ejemplo, vamos a poner... Si ha sido demandado por estafa, te dice pila que estafa, tiene tantas demandas, si es de claro, si es de los bancos, aparece como... Bajando TrueColor en 5 o 4. Si es de la cárcel, te aparece estafa. Sí, sí. Es súper bueno, claro. Pero ojo, ojo, él te lo bota enseguida o tú los metes. Pero mira, igual no quiero leer este, pero recibió una llamada. Gracias a Dios no soy el único que la ha recibido. Estafa, fraudulenta, no hablan, llaman de, no hablan, dicen que son de claro. O sea, marica, te tiran el dato la gente. Sí, sí, sí. Pero tú mismo puedes, así como si reportaras un Waze, no pasen por aquí. Como una compra en Amazon, te salió mal el producto y tan, le tiras el review. Ok, voy para abajo. Ok, bien, o sea, tú la descargas y apenas te está enterando la llamada, te está diciendo que está... Sí, has identificado el número de pronto y algunas veces sí, pero normalmente no. Pero tú metes el número ahí en tu rapidez. Yo sé que a mí me llaman en el Bancolombia. Yo lo metes de rapidez. Y a mí no funcionan con el número mío, ¿no? No sé, Paul. Porque como no puedo verlo. True Corp. Tú tienes que, si te llaman de un número privado, ya. Yo sé que del número privado nada más me llama Paul. Ok, perfecto. Paul, ¿y tienes el número privado? ¿Cómo te parece? El único que te llama el número privado es él. Entonces ya tú sabes que es él. Pero tiene el número privado. Oye, tiene el número privado, pero nunca tiene minutos. Sí, no entiendo. Joder, joder. ¿Cómo te sirves eso? Joder, papi. O sea, tú te saliste de la cámara y te siguen dando tubo allá donde estás. Para tener número privado debes de tener plan. Marica, no sé. Dos veces me has pedido minutos. Regala un minuto, regala un minuto. Por eso es que se me hizo extraño la que dijera que tenía número privado. O sea, no entendí. Oye, tú te hiciste una cagada. Oye, ven acá. Pégalos minutos para que haga. Volquetas de cagada. Ven, yo hago una pregunta. La gente que tiene el número privado, ¿para qué lo tiene privado? No sé. La verdad no sé. Yo a veces me voy a dar la pregunta. Yo tuve un percance y me tocó poner el número privado. Incluso me tocó cambiar de número. Pero tira la historia. No, no, pero no, no, no. Que no nos tira la historia. Yo lo que quiero saber es que... No me interesa la historia. Al final, al final, sí, tuviste un percance, pero igual vas a poder conseguir el número, pero el privado es tú. Sí, pero la persona que tú llamas, si tú llamas a un desconocido, nunca le queda el número, le aparece el número privado. Entonces, si tú no quieres que sepan tu número, por ejemplo, yo tengo mucha gente que tiene un WhatsApp mío y me llaman a ese WhatsApp y no... No contesto. No contesto. Está baneado. Pero yo sí los puedo llamar y nunca tienen el número oficial mío que yo quiero que tengan ciertas personas. Papi, ¿tienes esos pajazos ahí? Sí, sí, sí. Yo considero que el que es privado, que se quede privado. A mí cuando me está entrando un privado, yo lo dejo privado. Yo también. Yo no contesto. Yo contesto. Escribeme al WhatsApp. El que tiene las llamadas rechazadas para el desconocido. También. Yo contesto porque sé que es por... No, yo también contesto porque sé que es por... Pero, por ejemplo, hoy me llamaron, creo que hice hasta la captura de pantalla de Bruselas, me llamaron y me dije, esto es Flamingo, esto es una vaina así. No, no, a veces es call center para cobrarte. Mira, por aquí. A mí me llamaron hoy a las 10 y 51 de... ¿De Dubái qué? Y que, bueno, no sé dónde qué, pero me imagino que debe ser por allá de Dubái una vaina árabe. Papi, lo bloqueé de una. Sí, sí, sí. Pero no me interesa llamar de eso. Lo que dice Paul, yo el número privado, por lo menos a mí me llama un número privado, no contesto, mentira, que escribe el WhatsApp. Mira, hoy me llamaron de Budapest. Y diría lo que tú tienes, que no me entre el número desconocido, pero como soy comercial, marica, a veces me llevan los clientecitos. Sí, claro, claro, claro. Entonces, eso lo pueden hacer las personas. Ah, bueno, sí, eso es una persona natural, lo puede hacer, pero alguien que está en... Que no, como me lo pasaron y me toca contestar, estoy llamando. Claro, me toca contestar, marica, porque se pierde un billete. Sí, total, por eso está el true caller. Claro, esa es buena, la que él tiene es buena, pero igual hay que estar en la juega con todo, papi. Sí. Pues, cuidado, él cree que lo que está haciendo es dándole 10 luquitas más, porque yo creo que vale 10 luquitas, ¿no? No, con mi plan es gratuito. Es gratis. Ay, ya. ¿Ese plan se me redue? ¿Será que sí? Nada es gratis en esta vida, sí. Sí, 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 nada es gratis en esta vida, sí. ¿Sabes que ahí va el gancho? ¿Y él mismo está en el grupo de egresados del colegio? Estuve, pero yo creo que ese grupo se desapareció. O tú te saliste, madre. O al cambiar de celular se borraron esos cestos. No, al contrario, al contrario. Son los únicos que te quedan. Ah, entonces ya voy a buscar aquí, porque la verdad no sé. Yo no he visto más ese grupo activo. Ya ven los egresados que estuvieron con Jameson. Que le den para allá abajito, que le den para allá abajito. Para decir el bollo o no el bollo mínimo, ni hablaba. Yo no hablaba, tampoco hablaba. Lo armaron y comenzó el bullying como si nadie hubiese salido del colegio. Sabroso. Y se empezó la gente a salir. Ra, 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 quedamos los seis. Lo mismo, quedan los mismos, quedan los mismos, quedan los mismos, quedan los mismos. Era, perdón, como un pendejo de un grupo del colegio. Le decían, no quiero decir el nombre, pero digamos que le decían papito. ¿Le decían papito? Ey, papito, ¿qué? Ya, no me digas papito, yo me llamo José. Ay, ya, mamá. Ya eso quedó guayada. De pronto fueron horas de terapia, porque a él no le gustaba que le dieran papito. Y yo le dije, para mí siempre serás papito, madre. Yo le decían papito a papito, güey. No era papito. Ah, el pozo huevo. Y tampoco se llamaba José. Para velar la vaina. Ah, ok. Pero él sabe quién es. Han sido cambiados para... Pero él sabe quién es. Oye, pero en los grupos de WhatsApp también... Papito y juepusta. Papito. ¡Ay, papito! Oye, pa, en los grupos de WhatsApp también está aquel que dice que no le gusta el... Pero cuando hay dos enanas arepiando que se la manden. Ay, pero que se la manden. Mándamela, pa, mándamela, mándamela. Ah, pero no le gusta el... Verdad, que va a ir Navarro y te pasas de beijero. ¿Por qué? Ey, DJ, mándame eso. No, porque yo creo que dos enanas como que algo... Eso es como que algo fuera de lo normal, ¿no? Porque ya sé que me lo está diciendo a mí. Porque lo dije. Cierto. Pero es que es una baila... ¡Ay, quién es tú! Es más, me dio curiosidad a lo que salgamos aquí. Mándamelo. Te voy a mandar a los viejos esos que tienen clavados. Para que veas que le vas a con un odio. Yo me salí y lo bloqueé. No, no, yo lo que hago es que lo mito. Lo que no quiero ver, no lo veo. Facilito. Es chico, pero te toca verlo, marica. Mira, tú te das mala vida en el grupo de WhatsApp porque quieres. Ves lo que quieres, no ves lo que no quieres. Consumes lo que quieres, no consume lo que no quieres. Facilito. Como todo en la vida. Claro, por ejemplo, en el grupo de mi familia que te estaba comentando, ya todo el mundo sabe lo que yo mando. No me mira. Si ya yo sé lo que tú me vas a mandar, no te miro. En el momento que te necesites, te miro. O me dirijo hacia ti. Pero yo no voy a salir como marica. Yo no me he salido nunca de un grupo. Por eso es que tengo los pocos grupos que tengo. Yo sí me he salido. Yo sí me he salido de un par. Yo me he salido del egresado del colegio, que no era mi promoción, sino una promoción combinada para ir a jugar fútbol. Pero un poco de matanza, a las cinco y media, seis. Y había un pelado que le decía en el paisa que si no quiero boletear, vivía en México y puta, ese man se las tiraba de que sabía de toda vaina, quería solucionar en la vida a todo el mundo. Todas las mujeres eran putas. Yo decía, pobre cachón. Para mí cuando un man se monta en ese pago de que todas son putas, que quién sabe de que vive, estará juleando, prepayando, es cachón. Me he salido de ese grupo de una. Eche, marica. Saludos al cachón al paisa. Estaba mejor dicho. Sí, sí, sí. Estaba mejor dicho. Sintió el beque. Nunca sale gordito bien. No viene más. No, no, yo creo que ya el gordito, ya después, este man ya, ahora este man tiene una gira por África. Sí, 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 la verdad es que es la gira que tiene ahora por Venezuela. Sí, ya va a caer. No, pero me han contado, contado me han, que en esa silla va a haber un cromosoma Y. ¿Cómo va a ser? Ah, qué rico. ¿Es que un cromosoma es X? No, es Y. Es Y, ok. ¿Una femina? Sí. Qué rico. El olor aquí ya a protector, a otra cosa, compadre, ya, ya estuvo bueno. A sedal, ¿cómo se llama? Sí, a parrincia, a parrincia, como en la época de mi era y el vacío. Hay que darle una lavadita entonces al sofá. Claro, compadre. Se le echa soplante. Mucha grasa que se ha sentado ahí. Hay que echarle soplante. Ey, ¿y por qué letra empieza, pa' ver? No, no, no te puedo decir todo. No, no, no. Todo esto es la expectativa. O sea, contado me han. Bueno, pero que no sea como tenían a Catrina allá atrás. No, no, no. Ah, sí, viste, ahí está, viste. Pero, ¿cuál es Catrina? Catrina era la productora que teníamos aquí al comienzo de esto. Y así sale Facebook, Catrina. Lo que pasa es que Catrina era excéntrica y los almuerzos de Catrina eran 40 barros. No, pero comíamos bien, gracias a Dios. En esos momentos cenábamos bacano. Y antes de entrar a escena, sushi, vine, y después, y ahí salía la mi bella genio. Todavía es ahí a ser a mi bella. Se fue Catrina y un día me pusieron mamá galleta con tinto ahí. No jodas, o sea, punto rojo, punto rojo. Y punto rojo, y teniendo a productora un beneco ahí, y sentó, ay, no, o sea, maría. No hemos tenido la astucia de exportarla, pero esa ética punto rojo la exporta. No, lo que pasa es que ahí es donde ves tú lo que es la mano femenina en todo. Claro, eso, los detalles. Y este muchacho se llega con un sombrerito. La mano femenina es importante en todo ámbito. Vamos a buscar a Catrina para que quien es una. No, no, después de ver. Eso no existe, eso no existe. En todo ámbito, la mano femenina, esa es la magia y el toque. Ah, Catrina no existe. O sea, sí existe, pero no existe. Ese es su nombre artístico. Ok, ok. Bueno, Pri, entonces, los grupitos de WhatsApp. Grupito de WhatsApp. No, en grupito de WhatsApp yo destaco mucho y me gusta la persona que tira a la mañana el buenos días, Dios los bendiga. Aplausos para esas personas. Es necesario en el grupo, como es necesario la persona como yo, que llego a los marines de gallos, meto la vainita, meto ahí. Siempre hay un ardillo. Siempre hay un ardillo. Eso los amo. Yo también. Vengan a mí. Eso me divierte. Vengan a mí, vengan a mí. ¿Y tú no crees que también es necesario las personas como yo, que están ahí pero no están? No, nadie. ¿Para qué vas? No, no. Esto no es necesario. Yo te invito a que dialogues en tus grupos de WhatsApp. No, no. Te vamos a invitar a que seas un poco más participativo. Cambia la participativa. Bien claro. No, participativo. Claro, claro. No hagas como un amigo mío que nada más en elecciones es que escriben en el WhatsApp. Él sabe quién es. Él sabe quién es. Ey, pero hablando de esa vaina, ¿qué criterio tiene un man para ser candidato del consejo, por ejemplo? O sea, yo no sé si lo hablaba contigo. Yo creo que un candidato del consejo tiene que tener un bagaje. Eso no es que yo me levanté hoy y quiero ser candidato al consejo. Eche, sí, puedes lanzarte, pero ¿qué has hecho por la comunidad? ¿Cuál es tu carrera política? ¿Y cuál ha sido tu proyección los últimos dos años? Exactamente. Y hoy no decir como, ojalá un zapa así me quedo y que me dan un billete. Claro, yo tengo un grupito de WhatsApp de 50, tengo uno de 100 y con 500 boticos más quedo. Una vainita así ya. Yo creo que tiene que haber como, no joda. No, requisitos. Para ser consejero. Bajo la ley tiene que ser solamente bachiller. Si bajo la ley, claro. O sea, es una pendejada, bro. Como un bachiller. Por eso quedó en algún momento en Bogotá el ultrabotas, el concejal Lucho. Que lo dejaron por el suelo. Lo dejaron por el suelo. Sí, lo acabaron. Lo acabaron, bro. Pero fue peor. Claro, fue peor. Claro. Y así hay mucha gente que ha llegado al consejo, a pasear y a ganarse sueldo. O como, no joda. Es que uno puede hablar aquí de lo que sea. Sí, no, sí. Es que estamos hablando de lo que sea. De hecho, como la hija del cantante, del cantante extinto, desaparecido, ya ha ido al cielo. ¿Qué hace ahí? El de la, el de... El que te gusta a ti. El de la gloria. El de la tiendecita. El que te gusta a ti. El que te gusta a ti. El de la hija de Diomedes Díaz, la hija de Diomedes Díaz. O sea, ¿qué criterio tienes tú para querer ser concejal? O sea, ¿cuál ha sido tu cargo público? O sea, por poner un ejemplo... ¿Por qué te fijas en ella? No, porque es que es el ejemplo más famoso, digamos. Es el ejemplo a la primera vista, claro. Exactamente. Yo también pensé lo mismo, ¿verdad? Yo che, ven acá. Che, seguro. Eso no tiene sentido. Digamos, por poner un ejemplo, no joda. El secretario de Hacienda o el secretario de Cartera de la Gobernación del Atlántico o de la Alcaldía del Atlántico, un día decide lanzarse al consejo. Che, es una arena coherente. El man ya ha tenido un cargo público. Ha manejado presupuesto. Hasta ahora ejecutó el proyecto. Yo le creo. Es idóneo. Es idóneo. La palabra es esa, idóneo. Por eso es que dicen que... No, no sabe hacer nada. Ah, que se meta político. O sea, al final como que el que no tiene un carajo que hacer, como que haga política. Sí, bueno, aparte de lo que él dice... Y hay grupos políticos también, ¿verdad? David. Y Mario Lafori podrían ser. David a la asamblea y Mario al consejo. A la alcaldía de Soledad. Sí, sí, sí. Lo que él dice tiene mucha razón. Hay gente que también, de pronto, tiene la vocación empíricamente porque tiene el tacto con la comunidad. Tiene la vocación para ayudar y a veces, de una manera u otra, se necesita esa clase de personas. Total. Correcto, pero ahí es donde entran los edil. O sea, la gente tiene que hacer un proceso. Así se acorta. Tú primero arrancas como edil. ¿Por qué edil? Porque tú eres un man que eres proactivo en la comunidad. Primero arrancas como presidente de la Junta de Acción Comunal. De la JAL. De la JAL. Así es. Eso, eso. Este man es líder en el barrio y tal. Y a él le gusta esa vaina. Ayudá. Siempre está en pro. Y ya tú ves que viene en el proceso. Pero el ejemplo que él da es perfecto y lo aplaudo porque en verdad, che, ven acá. Yo también quedé así bien. Che, ven. Mañana nos lanzamos nosotros. Ojo que no, que de pronto hay alguien que le dijo, móntate tú que te conocen o que tienes una sombra de algo ahí. Pero yo te mojo y el que te va a decir que hay que hacer soy yo. No, y al final yo creo que ella no llega, no llega. Estoy seguro que no va a llegar porque tiene alante un, tiene mucha gente por alante. Pero ahí, pero ahí araña, ahí araña. Ahora, y este ejemplo de eso es uno, porque si nos ponemos a hablar de todo, nos ponemos el podcast hablando de, y no estamos hablando de eso, pero es el ejemplo más tangible y no estamos hablando mal de ella, estamos hablando de un, la cogimos de ejemplo. Y eso es uno de los grupos de WhatsApp casualmente. Exactamente. Ahí es donde llega el que tiene, lo que acaba de pasar ahora con Petro y con Alex y con Fico para presidencia el año pasado. Mucha gente en los grupos se dio trompa. Sí, claro. Mucha gente, amigos se hueputearon en un grupo. Muchas familias, hermanos se salieron del grupo y pelearon. Claro. ¿Por qué le acabas de decir? Por gente que uno ni, mi mierda, no que ni le conocen a uno, más bien. Por ejemplo, tú has podido votar por el viejito, por Rodrigo. ¿Cómo se llama? No, Rodolfo. Rodolfo. Che, loco, pero tú no te puedes atrompar por un man que tú nunca has visto en tu vida. No, y no lo vas a ver. Y más él, tú lo has visto, pero él no te ha visto a ti. Ni desea verte a ti, que es lo más bueno. Ni él desea verte a ti, que es lo mejor. Y mucha gente se dio, pelearon por eso. Yo tuve un problema familiar con un allegado por vainas políticas, marica. Mira esa monda. Párate la cámara, pon eso la cámara, aquella que está allá. ¿Quién se supone que es ese que está atrás? Rodolfo. Marica, pues aquí cuando viene la trompa. No, tú luego no sabes, Rodolfo. Tengo una selfie con Rodolfo. Ahí está, mamá gallo, marica. Lo mejor es que en la selfie Yamil no tiene camisa. Cuidado, ¿verdad? Hoy son, hay que ver. Y está detrás de Rodolfo. Bueno, dejemos eso ahí, porque no podemos vivir a las nacionales. Eso está raro, mamá viejo, mamá viejo. Rodolfo, me tienes olvidado. Yo peleé con dos familiares por política, marica. Y por WhatsApp. Pero ya no me lió el familiar tuyo. No, yo. En el intercambio de ideas. En el intercambio. Y ahí hubo, se salió del grupo. Entonces después le escribieron en el intercambio. Pero ¿por qué te sales? No seas marica. Porque yo no me salgo. Yo muero en la raya. Tenga, no tenga la razón. Tú mueres con tu convicción. Sí, sí, sí. Yo muero ahí. Con las botas puestas. No, pero imagínate que yo, no voy a mencionar el nombre, pero yo también peleé con un amigo que todos tenemos en común. Todos los conocemos. Los secretos de Bernal. Ah, con Hansel. Yo monté una foto cuando Fico no quedó. Estaba todo golpeado. Y él me dice que, sí, pero no va a quedar ese marihuanero de presidente que no sé qué, que nos va a mandar para la mierda. Y yo le dije, pero Hansel, tengo la culpa de que este coleto se ha ayudado. Claro, claro. Y siguió ando. Después él como que se dio cuenta y me dijo, hey, bueno, tú y yo somos ya, no vamos a estar peleando por esta vaina. Yo, claro, marica. Por eso, ahora que estás hablando del tema, me llama la atención que, eche, ven acá, es necesario que peleemos a través de grupos de WhatsApp por política, por huevones que conocemos, que no te va a dar la comida a ti, que no te va a dar ni un plato, que no te va a pagar la luz. O sea, sí, menino. O sea, no son personas que tienen nada que ver contigo. Y el tópico es la política, porque si también no lo llevamos al junior, es otra mierda, y si no vamos a religión, es otra cosa. Política, religión, no se discutió en WhatsApp. Igual yo también creo que el peor error de uno es creer que uno tiene la verdad absoluta. Claro, claro. Nadie la tiene. Nadie la tiene. Y sobre todo, mierda, bueno, no sé, yo en esa edad así también. Como decía el finado, nadie tiene la verdad. La verdad pelada. La pelada. Y es peligroso cuando en el grupo pasado, tú pasas de la escritura al vojmo. Ya cuando entiendes. Sí, 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 sí. Eso es importante lo que dice el señor Paul, el extinto Paul, porque ya vas a argumentar y ya tú llevas un tono de voz y ya sabes que, bueno, yo les voy a pedir con todo el respeto, ustedes se merecen, pero no estoy de acuerdo en el WhatsApp. Este es un grupo donde se ha manejado siempre veracidad y lo que está diciendo el señor, tú, tú no me pareces porque la verdad no estoy de acuerdo. Y muchos, sé que muchos en este grupo no están de acuerdo. Y hablo por... No, 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 es que yo, por lo general, cuando yo llego que va más de 15 segundos, lo va a escuchar a su madre. ¿Subó el Spotify? ¿No es un podcast? Sí, claro. ¿Que no sube Spotify? Lo va a escuchar a su madre y lo voy a abrir. Y a ti te da más cola cuando mandas esa... Claro, y está buscando y no ve que no te escuchó el que quería que escuchara. Pero cuando lo lees te da un fresquito, a lo leo y le digo, puta, lo escuchó. Bueno, ese tipo de cosas son las que yo siento que no hay que perder el tiempo huevoneando ahí con la gente. No, no, no. O sea, por eso es que sí me entiendes. Yo siento que no es necesario perder el tiempo ahí, bro. Y utiliza la herramienta mal porque la herramienta es para comunicarte por la inmediata. DJ, sal, ven que estoy aquí y te voy a mandar esto, pim, pam, pam. Y ya llega un momento en que, listo, expones tus ideas, pero, marica, vas a pelear. No, es que hay grupos donde uno no tiene nada que hablar y no se sale por, digamos, por decencia, por respeto. Sí, 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 por decencia, como que no, para joderle. Ahora, para que te des cuenta que siento que mi viaje es ese, siento que pierdo el tiempo. Pero sea más activo, marica. No, pero, pero, no sé qué día, un viernes, decidí quedarme en la casa viernes, viéndome una peliculita. ¿Peliculita? ¿Película? Una peliculita, una peliculita. Una peliculita, una peliculita. Claro. Sí, porque si se peliculón suena a sexo. Una peliculita ahí, ya, ya, ya. Entonces me va a llamar un amigo, hacemos un trilite con otro amigo, Pablo Laco Topla, por videollamada. Marica, pero entonces que estamos, vamos a ver, ¿no? Eso es en pandemia. O sea, ¿qué carajo hacemos yo para qué me encerré para ver una película? Si tú me vas a llamar en videollamada para quitarme el flow de la película, vamos a mamarrón, vamos a vernos los tres. Cuadremos desde el viernes y nos vemos a las siete, nos vemos a las siete. Entonces, ¿cuál es el flow? Entonces, ¿para qué me quedé en la casa? Para hacer un trilite de videollamada. Sí, no tiene sentido alguno. Eso lo hicimos en pandemia, papi, ya. O sea, no entiendo, marica. Déjame aquí quieto, hablamos. Bueno, ya, 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 ya. Tú todavía tienes el estado de un WhatsApp y que si no, si no es necesario llamarme, escríbeme. Claro, solo para llamadas. No, no, no. Él tiene un estado y que... Oye, yo soy más amante de la escritura que a la llamada. Claro. De hecho, yo te puedo escribir todo el día y, pero para llamar. Lo normal es... Lo normal es... Hay un amigo en común que cuando él te llama, tú sabes que va en el carro en un tramo largo, ¿viste? Es el mismo el que peleó ya mío. No, yo no peleé con él. Él peleó conmigo y se dio cuenta que estaba loco. Yo prefiero... A veces hay un bicho que dice que es mojada más imprudente que una llamada de WhatsApp. Tú estás en algo y tú no quieres contestar. Escríbeme, te puedo llamar, hablemos. La gente cree que... Y que hay que contestar y se emputan porque no... ¡Ey, te veo en línea, contesta! Yo estoy haciendo otra cosa. Bueno, yo soy de los pocos que llamo, pero verdad, como viví a mí, no me contestes mi imputo. ¡Todos! ¡Claro, claro! ¡Todos! Por eso es que no llamo. Claro, pero Rafa, lo que pasa es que tú no sabes qué está haciendo la persona. O sea, el llamar es... O hasta mandar un mensaje es una llamada perdida. Por eso es que no llamo. Claro. De hecho, lo puedes ver que yo primero te escribo. ¡Claro! Papi, ven acá. Si veo... Espérate, estoy enredado a algo. Sí, hay que pedir un medio permiso para llamar. Sí, sí, porque tú no sabes si la persona... No, y si lo ves, y si tú... Yo soy de los que no tengo ni los chulitos, ni en línea, ni nada de eso. O sea, todo es una sorpresa. Pero tú no sabes si la persona, si está en línea, está arreglando un problema. Total, igual un berriero. Sí, sí, o sea, está hablando con la mamá. Claro, algo. Yo creo que la única persona que yo llamo a mi pareja, que no le pido permiso, pero del resto... Ven acá, te puedo hacer una llamada para comentarte algo. Si requiero hacer la llamada. Si veo que por el WhatsApp puedo hacer lo que necesito. Si me lo puedes decir por WhatsApp, no me llames. Es correcto. Es lo que dice el Estado que dice. No soy de eso. ¿Cómo es? Si me lo puedes decir por WhatsApp, no me llames. Excelente. Excelente. Buenísimo. ¿Cómo lo vas acá? Sí, 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 ahí loco. Tal vaina, tal, tal, tal. Ya dijiste esa vaina, ya, ya, tal. Espera que el otro te responda también cuando pueda, porque esto no tiene que ser enseguida. Como ahí, como... Como hay desocupados que te contestan enseguida. No, como tengo personas que le escribo por WhatsApp y en si ya me llaman. Marica, pero es que yo no quiero hablar. O sea, entiéndeme. Ay, si estás haciendo una transferencia. O si estás jugando parches, cinco millones y ya va a ganar. Te mames, estás haciendo una llamada con un sorda. Mira ese... Si estás jugando parches, cinco millones y ya va a ganar. No, y hay gente también, hijueputas, que son como las citaminofentes cuando están a las ocho horas. Ay, ¿qué pa' qué? No, ya, ¿qué más mierda? Ya, ¿pa' qué? Y está como... O sea, yo también tengo por decencia que si veo una llamada perdida, yo te la devuelvo. Por algo me estás llamando, te escribo. Hay gente que pasan dos, tres, cuatro días. ¿Ey, te llamé? Sí. Yo soy así. Sí, yo creo que ya ahí también se pasan de... Pero yo soy así. Sí, sí, sí. No... No hay que decirlo. Te lo creo, claro, claro. Recuerda que en la vida todo se devuelve. Yo creo que ahí tú muestras... Devuélveme la llamada. ...de la importancia que tiene la otra persona. Exactamente. Y un llave me llama y yo lo llamo, se sale al día siguiente, pero yo lo llamo. Oye, ayer no te llamé porque tú te estás haciendo esto y esto. Doy mi explicación. No, y es mentira porque tú de lo que bueno eres... Tú te llamas ya mil, mil, de mil del número, excusas. Ya mil excusas. Pero date por bien servido que te inventé algo para... Debes ir a hacer tu arroba, jarto de verga. Para seguir en nuestra amistad. No me vas a tomar el trago. Bueno, yo sí tengo un problema. A mí esta, si me llama David, tú cualquiera, por algo me llamaste. Y si tú nunca me has llamado y me llamaste... Por algo me llamó David, sí, claro. ¿Te pregúntate por este momento? Sí, por ejemplo. Pregúntame por este mago, pregúntame por un negocio, alguna vaina. ¿Por algo me llamó? ¿O porno, alguna vaina? No, por... Porno de enanas. No, por de nada. Porno de enanas. Bueno, en conclusión, sabemos que los grupitos de WhatsApp hay de todo un poco. Hay de todo. Funcionan, hay de todo. Es como la que se te da el chavo. Hay de todo. La misma vaina, papi. Claro. ¿Qué te va a tirar el varillazo? Va a tirar el varillazo. Yo vivo triste, joder, marica y tal. Ey, ven aquí, tú por qué no contestas en el grupo. No, marica, así yo ando más enredado. No, no enredado, marica y tal. El problema es que te le pregunten, ¿qué tiene? Perdiste. Japper, japper. Oye, ¿a qué hora toca la banda ya? ¿Dónde, Juancho? Juancho, ya debe haber tocado. Sí, ya, papi, ya tuvo que haber tocado el achiflado, pues. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que vamos a concluir el tema porque hay mucho por cortar. y que tengo que contestar una vaina aquí en WhatsApp un grupo me están llamando otra vez porque no solo hay grupos allá iba y se me había olvidado vamos a los grupos de Instagram para cerrar y saludos a toda la gente que hace parte del grupo de Instagram de nosotros Jameson está ahí, nunca lo ve pero la sociedad del dinero, de los hermanos adoradores de la crica descalza ah, yo estaba en ese grupo no me salí, yo iba a cerrar el mensaje para no tener tanta y se va a ajustar nuevamente métame que te podemos dar la grata bienvenida sobre todo que ahí mandaban material de piel morena ahí es donde voy, no todos los grupos son porno hay grupos donde mandan mujeres sensuales que más bacano las mujeres tendrán esos grupos claro que sí precisamente hablando con una mujer de mucha confianza esa amiga me decía los hombres no hablan por ley los hombres no hablan lo mismo que las mujeres o sea los temas de conversación de nosotras hablando de hombres wow es candela por encima de lo que tú puedes hablar con un man de una vieja pollo esmechado sí claro eso es un pollo esmechado porque es que yo tengo una teoría bueno que ya vamos a cerrar pero yo tengo una teoría el hombre el hombre es mal polvo el hombre puede ser mal polvo pero la mujer la mujer siempre hace su trabajo tú de pronto no haces tu trabajo y puedes hacerlo en el tercer polvo pero la mujer desde el primer día hace su trabajo no no y es así es así tú en un grupo tú en una conversación jodí ay cómo te fue y la cogí se la llevó todita con ellas son más diseccionan más el cabrón me llegó por mí a las 7 después nos fuimos en el carro en el carro me dijo vamos a comprar algo aquí en el 96 era un tose de que había comido carne sí no sé qué vaina después me dijo tomé comámonos un chaguar mita y no sé uno dice la clave ya o sea fue bien la metimos en carpe diem el resumido del pack él no me cogió me besó por aquí ¿sabes qué me hizo acordar cuando me besó por aquí? me hizo acordar cuando yo tenía por eso dicen que las mujeres hablan no sé cuántas palabras al día en comparación a los hombres ejemplo 80 mil palabras los hombres hablan 8 mil al día eso lo vamos a preguntar la semana que viene sí porque ahí va un culito la semana que viene sí suena feo pero hay un culito es bonito ya usted lo conoce yo le informé esperemos a ver qué pasa fuera mijo fuera de ahí fuera váyase 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 para su viaje váyase para su gira 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 Marina Los Roques Maracay Maracay con la mafia Maracucha está pesada ¿qué más? ¿qué más? Zulia Margarita pero se le va a ganar ese de gira para Venezuela porque están pagando en dos arrechísimo todo eso para allá te encuentras por allá con las mayas cuidado los perrines saludos Brian oye Venezuela está vacío si está la gente está en Nueva York por eso que van para allá total y sin moto ey ¿por dónde te vas Yamil? cuidado te vas por el Darien cuidado pero imagínate que imagínate que yo voy a una barbería donde la mayoría son venezolanos y cada vez hay menos Mariqui y los pelados se han ido por ahí sí claro por el Darien sí o sea eso es un riesgo hijo de puta y duran seis meses presos pero con los tres meses no mentira de pronto se da una exageración dos o tres meses presos pero con la esperanza que cuando salgan van a estar duran ese tiempo presos para mí yo creo que es menos tiempo no todo el mundo le va igual ah no que bien igual la gente que no dura ni un día presos exactamente dicen que la vida hay con niños no me iría yo soy muy arrestado para esas vainas pero bueno de pronto ya porque tengo una niña y todo pero aquí hablando un poco así eso no le conviene a Venezuela que se vaya un poco de gente entre menos gente mejor no jodas igual igual que cállese que yo te no voy a hablar igual con darmela esa gente se le voy a hacer rato porque toda esa gente estaba aquí entre Colombia, Ecuador, Perú, Chile sí, sí ya o sea Venezuela ya tiene esa gente desde el 2014 2015 no la tienen allá creo que había una cifra para el cierre de esto que entraban 200 personas o 20.000 personas diarias ¿a Colombia? no, a Darien allá a TESA sí, por ese lado y dijeron que iban a reforzar ese muro no, no, sí ya hay una orden Biden dijo no, ven a casa refuerzo bueno, mira lo que pasó la noticia que subimos en James hace como 6, 7 días que empezaron a reforzarlo y abrieron un pedazo y no jodas se cayó ese no, es que siempre siempre va a un hueco sí, siempre va a un hueco después que no sea el mío aquel el que va a coger un avión mañana el que se va para Nueva York el que no brinque un abrazo mi gente nos vemos en el próximo podcast Jameson TV elucurando aú moco y no hubo moco no jodas oye, sí se muerto bien pero será que no tuvo alergia no tuvo alergia no tuvo alergia se cambió de jíbaro está bueno ese no tuvo alergia